¡Hola! Soy David Gebello, bienvenidos a mi cocina y hoy vamos a preparar un plato riquísimo y que a mí me encanta. Vamos a hacer zarzuela de marisco, también conocido como caldereta de marisco, todo con marisco, nada de pescado, muy fácil de preparar y con un toque diferente. Así que vamos corriendo y entrar en mi cocina. Lo primero que vamos a hacer, cogemos una tartera y vamos a añadir aceite de oliva aloe en la base. Tenemos que cubrir toda la base y lo ponemos a calentar a fuego medio. Ahora vamos a añadir 4 de dientes de ajo picado y una cebolla bien picadita, plato riquísimo y lo vamos a sofreír como siempre con un poquito de sal. Ya tenemos el aceite caliente, mientras se está haciendo la cebolla y el ajo, vamos a añadir 4 gambones, lo vamos a hacer por cada lado y cuando tengamos hecho los 4 gambones, lo vamos a reservar. Ya veis que hemos sofrito la cebolla con el ajo. Vamos a añadir una cucharada de pimiento choricero, y lo que vamos a hacer es mezclarlo. Y rápidamente, para que no se los queme el pimiento choricero, lo que vamos a hacer es añadimos unas hebras, a ver si os sale, de azafrán, añadimos hebras de azafrán y tomate frito. Vamos a añadir un poquito de tomate frito, más o menos 200 gramos de tomate frito y lo vamos a mezclar y dejar reducir el tomate. Ahora vamos a añadir un vaso de vino blanco y vamos a dejar reducir el alcohol del vino. Ya hemos evaporado el alcohol del vino, lo que vamos a hacer, sepia limpia, el calamar es limpio y lo vamos a dejar más o menos que se mezcle todo durante 5 minutos. Ya han pasado más o menos los 5 minutos, vamos a añadir caldo de marisco, lo vamos a cubrir todo, más o menos con un litro, vamos a añadir caldo de marisco, lo vamos a cubrir todo. Vamos a tener suficiente y lo dejamos más o menos unos 30 minutos. Cuando quede 10, vamos a añadir los siguientes ingredientes. Ya han pasado 20 minutos, vamos a añadir almejas y mejillones, siempre a nuestro gusto, con mucho cuidado. Y como veis, quedan unos 10 minutos, dejamos ya que se hagan. Y ya por último, vamos a añadir nuestros gambones. Quedan unos 2 minutos, yo siempre cuando quede un poquito, para que los gambones estén calentitos, añado nuestros gambones, los ponemos ahí bien, que queden bonitos y los vamos a poner así. Y vamos a tener un plato rico, como veis, y diferente.